Gracias por entrar al canal de YouTube y ya saben que nos pueden escuchar en la 103.9, la emisora de los colombianos y nos pueden contactar en los teléfonos 313-226-5216 y el 859-0271 No olviden que esta es la emisora de los colombianos desde el municipio de La Beiba en el departamento de Antioquia, Colombia Estéreo ¡Colombia Estéreo! ¡Con el mejor vallenato! ¡Colombia Estéreo!